Música Empecé a trabajar con el MEP en el 2017, antes de venir aquí a la hora del Colorado estuve en una escuela en Cariari y ya realmente esta es mi primera experiencia de docente porque cuando me nombraron acá me empezaron a nombrar seguidos del 2018 y este año completo se ha sido aquí entonces la experiencia que tenía antes fue muy poca y aquí es que he hecho toda mi trayectoria por decirlo así bueno fue una experiencia muy bonita porque creo que nos dieron lo que todos los docentes necesitan un abanico de estrategias para poderlas implementar en el aula y poder adaptarlas buscando que los chicos pues logren mejores habilidades, o sea uno como docente quiere que los chicos lean A mi me gusta la lectura porque resumimos, leemos y sacamos ideas Bastante, me gusta porque nos ponen a leer una página a cada uno leyendo, escribiendo y haciendo actividades Música Para los chicos que les cuesta un poco darles estrategias de comprensión de lectura los va a ayudar a que puedan tener mejores herramientas que los vayan a ayudar a interactuar con un texto a poder aprender mejor, creo que se complementan muy bien, además lo ayudan a uno a poder contextualizar esto que te viene en el contenido para poder aplicarlos puntualmente en el aula, es una experiencia muy bonita y en realidad los chicos aprenden y aprenden de una manera mucho más sencilla y ellos están interactuando con las lecturas, incluso alumnos ya más grandes como los de Quinto les gusta participar más y les gusta leer los cuentos y que los lean Música Música Música